Los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol han comenzado y los Pericos de Puebla recibieron en el estadio hermano Serrán al Águila de Veracruz, en donde la novena verde aventaja en la serie dos juegos a cero. Aquí los detalles. Para esta ronda de Playoffs, el Águila de Veracruz terminó en el tercer puesto con marca de 48 victorias y 40 derrotas, mientras que los Pericos de Puebla concluyeron en el cuarto sitio de la zona sur, con foja de 46 triunfos y 40 descalabros. Bueno, tenemos confianza en que podamos remontar. Sabemos que con dos partidos que ganemos aquí, es muy difícil pero imposible, pero con dos partidos que ganemos podemos forzar para que haya el sexto partido el próximo martes allá en el Beto Ávila en Veracruz. La verdad, lo que se esperaba, nosotros el primer punto ya se logró, era llegar a Playoffs y afortunadamente pues aquí estamos, ya estamos dos arriba sobre el Águila. Ahora esperemos finiquitarlo aquí en cinco, lo veo difícil porque pues es béisbol, la pelota es para todos y en cualquier momento puede cambiar todo, pero yo espero que finiquitemos aquí en cinco. Fíter O'Brien pegó con ron por todo el prado central en la parte baja del onceavo capítulo para dejar en el terreno de juego al Águila de Veracruz y de esta forma los Pericos se llevaron el triunfo por pizarra de seis carreras a cuatro en el juego tres. Con gran relevo de Alejandro Soto y el bateo oportuno de Alex Lidi y Carlos Arellano, el Águila de Veracruz se llevó el triunfo por pizarra de ocho a tres sobre los Pericos en el cuarto juego de la serie. Finalmente con racimo de cinco carreras en la primera y segunda entrada, la artillería del puerto volvió a imponer condiciones para derrotar 16 carreras a siete sobre los Pericos en el quinto juego. De esta manera el Águila de Veracruz obliga el regreso al estadio Beto Ávila para definir el boleto a la serie de zona de los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol. Para Periódico Central informó Jesús Palma. ¡Gracias! ¡Gracias!